Con lo que ganemos de los dos primeros pisos, damos la entrada para comprar tres más. El primero lo alquilamos, el segundo lo reformamos y lo vendemos. Con lo que ganemos, reformamos y vendemos el tercero. Con eso liquidamos el primer crédito y solicitamos esta vez uno más para montar una constructora. Víctor, una constructora. Entre el balance positivo de la empresa y la escritura del que tenemos alquilado, nos conceden el crédito seguro. ¿Sabes qué? No me interesa.